Grupo Cero Televisión Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Marca registrada, señoras y señores. Ya nos han registrado y estamos libres. Somos ellas. Conversaciones diversas. Tan diversas que hoy todavía no sabemos de qué vamos a hablar. Es lo que nos suele pasar. Hay que decir que a nosotras nos gusta un poco la improvisación de ver qué va a pasar, qué va a pasar, qué vamos a hablar. Y entonces lo muy bonito entre nosotras, lo tengo que precisar, es que nos lanzan una palabrita y ya enseguida la agarramos y po 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 y po 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 y po po po. Digo que tenemos esa facilidad con un pequeño sonido y ya nos lanzamos. Yo creo que estamos hambrientas, ya que ayer dimos los trastornos de la obesidad. Somos un poco a vidas de palabras. Sustituimos la boca por las palabras, ¿no? ¿Cómo que la boca por las palabras? No sustituimos, sustituimos. Mientras hablamos no comemos, somos educadas. Es nuestra dieta. Me acuerdo de un verso de Menaza que lo cantan ustedes, ¿no? Que dice, la falta de pan mata y la falta de amor también. También. Es una canción, ¿no? Sí, que canta Virginia, sí. Digo, hablando del hambre. Tendrá que ver el hambre con el amor, ¿no? ¿Y la palabra con el amor? La palabra con el amor, claro. Bueno, pero ¿y el hambre con el amor? Claro, también. Freud decía que no hay un medicamento más eficaz que una palabra. Un buen bocata de calamares. También está bueno. Pero tú vas un momento, ¿no? Que siguen vendiendo eso. ¿Te acuerdas, Olga? Cuando llegaste que probaste el bocadillo de calamares. Yo no lo he probado nunca. ¿No? Yo lo he probado, me parecía una cosa. Maravillosa, a mí me parecía. ¿Qué dices? Es pan. Es un asco. Era una cosa, para mí, era difícil de entender, poder mezclar esas dos cosas. El pan, porque no es calamar, es calamar, calamar, ¿cómo? Camalar. Bostado y frito. Exacto. Frito, frito. Si lo pilla la doctora, psh, psh, psh. El anticristo ahí. Y sigue, y sigue. Ahora está más de moda que nunca, ¿eh? Claro, ahora es una referencia, el bocadillo de calamares. Bueno, nosotros vamos a Ancala Norma, que nos prepara unas cosas. ¿Un calamar frito? No. Ancala Norma. A la plancha, a la plancha. Hay que sustituir, ¿no? Que hay cosas que se pueden sustituir. Bueno, en la otra parte no hablan, ¿no? Están hablando de la falta de pan mata. ¿Y la falta de amor? También. También. Claro, pero ¿cuándo se ve que realmente hay falta de amor? ¿Por qué? ¿Qué es el amor? ¿Para qué sentir, no? Que uno a veces recibe golpe y siente amado. Pero no es lo que tú sientes. Bueno, pero cuando digo se siente es decir que se mantiene en la relación. Porque es un, ¿no? Lo que vimos ayer en el seminario. Digo que... Pero es una perversión, ¿no? Y bueno, ¿y qué quieres? ¿Un amor sin perversión? ¿Un amor puro? ¿Un amor limpio? ¡Amor puro! ¿Sin ambivalencia ni nada? ¿Qué has dicho, Olga? De eso, que un amor sin odio siempre está la dupla, ¿no? Claro. Una decalina de arena. Exacto. Sí, pero debe haber una justeza también, ¿no? Porque si no, ¿cómo explicas los maltratos a las mujeres de sus parejas? ¿Cómo se explica eso? Tiene que haber una balanza que se equilibre entre el amor y el odio, ¿no? Lo que pasa es que eso produce mucha excitación sexual. ¿Eh? Que los golpes producen mucha excitación sexual. Sobre todo si el que lo recibe es un masoquista o una masoquista. Que hay mucho de eso. Y bueno, mira yo, aquí. Sola. Pidiendo, pidiendo, reclamando golpes. Mira, no tengo marcas hace mucho. Pero digo que ¿quién no es masoquista? Bueno, a estos estados es muy fuerte, ¿no? Porque también es como una desviación de la posibilidad del goce. Porque llegar a gozar de esa manera, en esas situaciones, también es... Peligroso, ¿no? Perverso. Hay un límite, ¿no? Para eso. Claro que hay que reorientar, ¿no? Reorientar o, bueno, aprender nuevas maneras de gozar. Claro, yo diría, reorientar de alguna manera por parte de la sociedad. Porque si dejamos que prospere el masoquismo, que es una forma de goce también, ¿qué ocurre? Que el ser humano buscaría su propia destrucción. Porque odio o agresividad tenemos todos y la podemos proyectar en el otro o ponernos como objetos pasivos de ello. Pero eso no sirve para construir humanidad, no sirve para trabajar o prosperar, sirve para buscar el golpe, el próximo golpe. Entonces iríamos hacia la degeneración, ¿no? Yo creo que también... Y la servir no sirve para nada. No sirve para nada, en realidad. Ese tipo de goce no sirve para nada. No es útil. Es inútil. Entonces vayamos a lo útil, porque estamos en una sociedad de trabajo. El sufrimiento no sirve para nada. Y es inútil. Es un goce en el cuerpo y se terminó. Pero no... ¿Qué utilidad tiene? ¿Qué utilidad le das? Ahí, tirada en la cama, llorando. ¿Cuál es lo útil? No. Estás inutilizada por el otro. Yo digo, si eso también no será un factor, ¿no? Que entra a jugar. En contra de la producción social. Porque si cogieras un tarrito y pusieras las lágrimas y las vendieras, pues diríamos, bueno, una productora de lágrimas. Pero no, no sirve para nada. Es un tiempo que está apartado del aprovechamiento social. Y lo podemos pensar solo desde el punto de vista capitalista de la producción de dinero. Pero no solo es producir dinero, es producir vida, producir amor. El amor tiene que ser social. No puede ser solo encerrado en una habitación golpeándose, ¿no? Remigrándose. Que sí que podemos volver a los neantertales. A ser primitivos. Pero, ¿qué vamos a ganar con eso? Es no salir del propio cuerpo, ¿no? Tener la dimensión del cuerpo. Pero el mundo está fuera del cuerpo de uno. Está bien, el cuerpo goza con el martirio. Ahí los tenés a los monjes, no sé cuánto, golpeándose la espalda y gozando en las procesiones, ¿no? Después hay otras cuestiones, ¿no? Hay otra cosa. No podés ir lacerado a trabajar. No podés ir con el ojo hinchado a trabajar. No podés ir con el cuerpo sufriente. El cuerpo tiene que ser otra... El cuerpo es sagrado, decían los filósofos. No se lo puede tocar, no se lo puede manosear. Pero el alma también. Porque ahora tenemos en un país aquí muy cercano, europeo, que están saliendo los ciudadanos a la calle y formando follón en contra del presidente que ha aprobado, hablo de Francia y de Macron, que ha aprobado un decreto de retraso de la jubilación. Y parece que al menos los franceses se manifiestan. Porque como han acabado ya con todo el impulso de la ciudadanía... Ya parece ser que ya no es manifestación, ya es... Porque ahora están diciendo lo de la jubilación es una excusa y como el tipo lo decreto porque sí, pues entonces eso ya fue la gota que hizo desbordar el vaso. Es decir que parece ser que hay bastante gente en la calle, pero... ¿Quién mandó un decreto de ley por decreto de ley? Sí, no quiso pasarlo por la asamblea. Entonces, claro... Eso es pachilloso, ¿no? Claro, claro. Eso es una cosa que... Claro, por eso que toda la población está reaccionando, pero van con carteles, con paneles de Macron y los van quemando por la calle. Bueno, yo escuché que quemaron hasta un ayuntamiento, que ya... Bueno, pero digo que están quemando el símbolo del presidente. Claro, lo que pasa es que en todas esas manifestaciones hay detrás un interés político, ¿no? Por algún partido contrario. Pero yo te diría más que eso, que también nos quieren privar... Si hablamos de masoquismo, de dolor, el pueblo también se duele de la pérdida de derechos o de las malas condiciones de vida. Tiene derecho a protestar y a exigir que los gobernantes se plieguen a sus... ¿No? A sus protestas. Somos los que sostenemos el Estado. Claro. Lo que pasa además es que el aumento de la edad de jubilación tiene que ver con que hay más posibilidades de vidas longevas. Entonces, de algún lado tiene que salir ese dinero para que la gente viva más y pueda vivir bien. También es un egoísmo, ¿no? De parte de los que protestan por no dar dos años más de trabajo para que más gente pueda gozar. Sí, pero que yo estoy de acuerdo por alargar la edad de jubilación hasta los ochenta. Pero que me parece que no se trata de eso, sino que se trata que el tipo dijo que no la iba a tocar. ¿Entiendes? Entonces, claro, se está contradiciendo. El tipo dijo, voten por mí, que yo la edad de la jubilación no la voy a tocar. Entonces, claro, que es como una cosa donde el tipo no dice cualquier cosa y puede cambiar. Yo escuché muchos franceses que decían que no le parecía mal aumentar a dos años la edad de jubilación. Pero después igual salen a la calle a manifestar. Pero si eso es una medida necesaria, ¿qué se haga? Pero, ¿por qué está habiendo esos gastos en armamento, por ejemplo, para la guerra de Zimbán y no se gasta para el bienestar de los ciudadanos? ¿Por qué hay dinero para armas o para políticas que además ponen en peligro a los países de la comunidad europea a favor? Entonces, tienen razón, Elena y Olga también. Es decir, que es una cortina de humo. Están haciendo, dejando que la gente salga a la calle, donde está toda acogida por todo lo que está pasando, porque además la policía le va pegando, les arrestan, les tratan mal, digo que hay un maltrato. Y no ven, es una cortina de humo para estar haciendo los chanchullos que están haciendo detrás, claro. Pero, ¿no es que habían vaciado la caja de pensiones para favorecer a los bancos en sus quiebras? ¿No metieron la mano también en la caja de pensiones? Yo creo que con Rajoy pasó eso, ¿no? Con Rajoy pasó eso, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿qué confianza que todavía te van a exprimir más? Me parece que eso ya es la esclavitud, no es un trabajo. Además, para ayudar a los bancos, y esos bancos no han devuelto el dinero y están teniendo unos beneficios impresionantes. Ahora, por ejemplo, en Suiza, que no es de la Comunidad Europea, pero hay un banco que ha sido rescatado por el Estado. Es decir, porque el Estado no rescata a los ciudadanos, porque rescata a los bancos, que son intereses privados. Que tratan a los bancos como si los bancos fueran el Estado. Es que el mundo pertenece a los cuatro del botón. Es que pertenecen a él, ¿no? Que el mundo pertenece a los que están ahí, jugando con esas fichas, ¿no? Los que mueven el capital. Sí, pero mira en qué estado están, ¿no? Los que mueven el capital. Digo, porque si uno dijese, bueno, es que cuando llegas ahí estás viviendo, pero no te digo, con unos goces de primera calidad o no sé qué, pero que no es así, llegan así con mucho poder y están hechas mierda. Digo, que son personas que están destrozadas. Digo, que no saben gozar de nada, que viven peor que un pobre. El pobre goza mejor que ellos. Es como si nos hicieran creer que dependemos de ellos, que sin ellos moriríamos. Lo que pasa es que es sobreestructural, ¿no? Hay diferencias de clases. Entonces, una clase necesita la otra porque si no se modificaría el sistema. Sería otra cosa. Entonces, es una cuestión. Tiene que haber unos por un lado y otros por otro. Como esa película. La legalité, la fraternité y la otra té no funcionaron. La chupeté. ¿Eh? La chupeté porque son palabras vacías. No se cumplen, son lemas publicitarios. Si se cumple, hay que luchar por esas palabras, por esos significantes, ¿no? ¿Cómo va a haber igualdad si los franceses de origen francés? Bueno, pero que los franceses piensan que lo hubo en algún momento. Y que hay fulano de tal o no sé quién que lo han destruido, pero que piensan que esos valores, porque, bueno, como valoran, existido seguramente, pero cuando fueron respetados. En la exposición he visto un documental el otro día, bueno, hace tiempo, de un documental sobre la exposición de 1900, cuando se presentó la Torre Eiffel. Y entonces los franceses utilizaron todo un espacio para enseñar sus colonias. Y hicieron, entonces, venir de África un montón de gente, pero como el circo. Animalitos. Animalitos. ¿Cómo se sentían superiores que tenían todo eso? Hace unas semanas vi un vídeo en una red social de un presidente de un país africano que estaba en las ruedas de prensa con el presidente francés Macron y que el presidente africano le recriminaba que basta de la intervención de Francia sobre los intereses de países que son soberanos y que no tienen que ver con Francia. La injerencia. Macron se sintió muy ofendido, pero evidentemente Francia es lo que es porque sigue viviendo de las colonias y sigue explotando países que no le corresponden, países que tienen derecho a su independencia, a gestionar sus políticas y sus cosas. Entonces hablamos de Estados Unidos, pero también hay países europeos que siguen explotando y esquilmando a otros terceros países. Yo creo, pero eso es una sospecha mía, que yo trabajé para unos africanos que venían a aprender, habían comprado a los españoles, unos franceses de Senegal creo, que habían comprado a los españoles un aeropuerto portátil. Un aeropuerto portátil es decir que la posibilidad en una caravana de gestionar el despegue de los aviones. Y vinieron aquí a España para hacer un curso para saber cómo funcionaba esa caravana. Y yo fui de intérprete. Y los africanos, lo primero era, que a mí me sorprendió mucho, ¿no? Una elegancia, una puntualidad, eran súper recto y una cultura impresionante. Es decir, que sabían, vivían ahí en Senegal, no me acuerdo el nombre de la ciudad, pero una cultura sobre todo lo que pasaba en el mundo, súper informados. Y hay uno que me dijo, porque ellos trabajaban para una empresa, una aerolíneas de Canadá. Y dicen que cuando esa empresa decidió comprar a España la caravana, los franceses se metieron. Intervinieron diciendo, ¿cómo, cómo, cómo? Que vais a comprar ahí a... No, 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 tenéis que comprarnos. Y yo sospecho que pudieron hacer ese trato con España porque dieron algo a los franceses. Y además, nada de libre mercado, lo que tú dices, porque Estados Unidos está haciendo la guerra a China, a India, a Rusia, por el mercado. No puede, no hay libre mercado, tienes que comprarles a alguien que te diga. Porque yo no digo que ponen las leyes, pero no cumplen las leyes. Estamos ante una guerra fría, ¿no? Cada vez hay más tensión en... Bueno, a España no se hizo un referéndum para ver si participábamos o no en la guerra. Ah, me creí que era la... Estamos mandando armas y ayudando a una guerra que... Pero estamos en la OTAN. Es de otro. Es de otro. Pero estamos en la OTAN. Entonces, la OTAN está a favor de Estados Unidos, ¿no? Hay un acuerdo. Ya. Entonces, entramos ya por ahí. Es que el problema es que han vendido la soberanía de los países. Porque desde que España entró en la OTAN, ya es Estados Unidos, militarmente, el que decide por nosotros. Y desde que entramos en la comunidad económica europea, las políticas están mediadas por Europa. No son políticas que nos favorecen a nosotros, a nuestra producción, a nuestra... Bueno, les han comprado, ¿no? Han comprado a España. Han comprado. Claro. Han comprado sin guerra. Igual que a Francia, ¿no? También depende de... Ahora vienen aquí y compran nuestras propiedades, como está pasando. Los españoles no vamos a tener propiedades. Son muy pocas personas. Bueno, los españoles tenemos que ir cuidándonos. Porque, claro, entre que no queremos trabajar y que no... Y que nos van a echar, porque, claro, los ricos van a venir a instalarse en los mejores lugares de España. Pues, entonces, vamos a estar... España va a estar... Ya pasó en un barrio, ¿no? No fue en Lavapiés o por ahí. ¿De qué? Empezaron a comprar las propiedades y el barrio se transformó. Tuvieron que irse todos los residentes del barrio. Porque las propiedades habían sido vendidas a otros extranjeros y este... Y vamos a ver lo que nos va a pasar a nosotros aquí. Digo que viviendo aquí en el centro de Madrid. De 600.000 euros un piso. ¿Quién va a poder comprarse un piso? De 600.000. De 700.000. Un pisito. Y, además, que no es que eso es lo que pasa en el corazón de Madrid. Es que en las provincias... Málaga está casi más caro que Madrid. Sí. Es inconcebible, ¿no? Evidentemente, claro, pone también una tesitura. A la persona que tenga una propiedad o unas tierras. Le pone un fajo de billetes y tú le dices, no vendo. Para no dárselo un capital extranjero, vendo. Porque también hemos visto eso, la descapitalización de las empresas españolas en estos años que han sido vendidas a capitales extranjeros. Pero sé que frente a ese, el poder del dinero... Comprar todo. Y si no aceptas comprar, te cortan las piernas. O la cabeza. Para que obedezcas. Porque son ellos que deciden. A mí me queda una pierna, la otra es de madera. Muy bien. De madera, sí. La pirata, la pirata. Muy bien. Seguimos. Seguimos la semana que viene, que todavía nos queda una grabación antes de las vacaciones. Y que sepáis, nosotras no estamos en venta. Bueno. ¿Cuándo van a ser las vacaciones? La semana siguiente, no la semana próxima, sino la siguiente. Sí, pero la emisión de Semana Santa no emitimos este programa. Ah, ah, ah. Semana Santa. Semana Santa nos vamos... De vacaciones. Con las vírgenes, nos vamos con las vírgenes. ¿Qué es la Santa? Nada de flagelarse. No, no, no. A estudiar. Hay que estudiar, señoras y señores, porque la revolución sin estudiar no se hace. Claro. Muy bien. Hasta luego. Chao, chao. Soy casi feliz. Canción desesperada. Y festejo el verano. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.